Hace tiempo y que bueno, me da gusto que sigan luchando porque sé que anduvieron por allá chambeando por Tijuana, por Ensenada, todas esas partes, dragones del norte Échale gana play, no se me agüiten, no porque se murió un chinito, los dos se ponen a llorar Ese el amigo Jorge, ahora sí, ahora sí agarra Aquí está otra canción Me gustan tus ojos, nero, regálamelos a mí No le haces que tenga dueño que me lo resta, mira a mí Te quiero decir, te quiero y tú lo comprenderás Que mi amor se dejó en cara, por saber tu voluntad Poquitos aceitonados, boquitos de carros de sí Ya me traen apasionado, de ver que los conocí Tres nenas se decían que primero habría donde ver Las estrellas por el suelo que dejarme de querer Poquitos aceitonados, boquitos de carros de sí Ya me traen apasionado, de ver que los conocí Y ojitos aceitonados dice, que bárbaro, que bárbaro, oiga Bueno, dragones del norte ahí complaciéndoles Bueno, el amigo Jaime, Jaime Sepúlveda, gracias hermano Que le vaya muy bien, ya va a chambear, va a la radio ya Gracias 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 Gracias